¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué te enseñaron sobre el llanto? ¿Hay oscuridad? ¿Por qué? No sé, todo es oscuro, todo es negro. Veo todo negro. Vuelve al círculo y vamos a ese centro donde ya hay luz y entra allá a ese centro. ¿Y qué ves o qué era parte de la oscuridad? Uno, dos, tres, entramos en ese círculo, allá en el centro donde no es oscuro. ¿Qué ves? ¿Ya las sombras las ves, pero tienen forma? ¿Se identifican? No sé, no sé, todo es confuso. No encuentro algo como, no encuentro algo estable. O sea, veo como un pasado muy atrás. Vamos hacia allá. Vamos. Estamos como en un túnel de luz. Vamos al pasado. Retrocedamos. Que hay del pasado, muy pasado, en esta vida o en otra vida, que te sigue, que te muestra esa idea. Bien. Cuento tres. No importa si es en este mundo o en otro mundo, en esta vida o en otra vida. Llega la respuesta. Uno, dos, tres. ¿Qué ves? ¿Qué ves? No importa si tienes otra forma. Si eres hombre o mujer. ¿Qué ves? Veo como que se ve en un paisaje, pero muy oscuro, como tinieblas, como de... Como de oscuridad, como... Como un palacio muy alto. Yo creo que yo puedo volar, que tengo como poderes. Pero lo veo muy negro, o sea, lo veo de noche, lo veo... Lo veo en tinieblas. Veo que tengo... Que tengo poderes, pero... Pero sí, o sea, es una noche negra. Es un paisaje negro. Ubica tu espíritu en un ángulo, donde puedas verte tú. Y allá en ese castillo, te ves tú, como eres ahí en ese momento. Ves el castillo, ves lo que tengas que ver, pero te ves. Ubícate en un ángulo que tú, tú estás flotando. Ubícate. Cuando veas, me dices... Cuando veas, me dices... ¿Qué forma tienes tú? No, es una mujer... Una mujer en un castillo, en un balcón. Por favor, me describes la mujer cómo es, qué hace, cómo es el castillo, si puedes identificar año, identifícalo. No, eso es un año muy atrás. Es un año muy atrás. Es un año... Que no... Que no sé cuál es, pero es muy atrás. Muy lejos. Muy lejos. Y ella está pensando como en suicidarse, creo. Porque mira un abismo, que hay un mar. Ok. ¿Cómo es la habitación de ella está? Es amplia, es grande, es bonita. Pero todo es negro, ¿no? Es como una noche negra. Claro, y como no existen los... No existen la luz todavía eléctrica, ¿cierto? Sí. Mira cómo alumbraban. O si ella... O fuego. O fuego con antorchas. Antorchas. Identifica cómo se llama. Es con L, pero no sé. ¿Cómo me dices? No estoy segura. Que te lleguen las letras y tú me las dictas. ¿Qué te lleguen las letras? ¿Qué te lleguen las letras? ¿Qué te lleguen las letras? Pues hay L, S, I, S, I, S, I, U, S... Pero no... 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 Sí, hay... Sí, hay... Como si... Eloisa o Luisa o algo así, no sé. No estoy muy segura. ¿La dejamos Luisa, está bien? Sí. Bueno. Descríbeme ella. Está triste, feliz. ¿Cómo está? Ella... Ella... Ella está confundida. Ella está... Está... Ansiosa. 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 Ella está... ¿Mucho llanto también? No. 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 No, no, ella entró. ¿Triste? Mmm... No, está. Es como... Como... Esperando. Esperando algo que no llegó. Espera a alguien, sí. 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 El semblante es... Es tristeza o cómo es el semblante? Es... Es como... Resignación. Esa es la palabra, resignación. Ok. Ok. Vamos a ir un momentico a unos diitas de ella. Y mira si ella... O... O cuánto duró ahí. Tú tienes la capacidad de verlo y después volvemos a este instante. Vamos a adelantar... Cuánto dura en ese encierro y en esa incertidumbre y... Como en esa resignación. Y si sale de ahí, ¿no? Uno, dos, tres. Estamos ya... En un presente más adelante de ese que fuimos anterior. Mmm... Sí. Sí, sale. Mmm... No sé, o sea, no... No tiene como que se que... ¿Sale viva? Sí. Sí, pues yo la veo como por las calles de ese pueblo acá, me corriendo, no sé. Ya no está ahí. Síguela... Síguela a donde llega. Está corriendo. Síguela... A donde llega. ¿Se esconde? ¡Se esconde! Se esconde como que la andar buscando. ¿De quién oye? Sí. ¿De quién oye? ¿Se escapó de allá? Sí. Mm... No sé. Todavía unas sombras negras, no sé. unas sombras negras en que lado si, que la seguían en el vacío con unos perros, no sé, no habla muy claro sigamos allá donde ella se encerró mira si alguien le está ayudando si alguien que le está ayudando no, pues ella está sola lo único es que yo la veo siempre no, si yo pero no es la misma física es crespa, más blanca como pelirroja blanca sí tiene familia sí vamos bueno, estamos viendo el estis pero vamos a ver el pasado sigamos más bien ahí donde ella se está escondiendo ¿qué pasa? sigamos avanzando a ver si logra ella escapar de quien la persigue quien la persigue y de una vez me dices ¿qué está causando en todo ese pasado? algo en ti con la que yo estoy hablando de este presente ¿qué te está afectando en salud? en sentimientos, emociones que tú trajiste esa memoria ¿no? que trajiste ella pero estás viéndola como ella se escapa o si sobrevive a esa persecución y hay cosas que tú te traes no, pues es confuso o sea, veo muchas imágenes pero ella huye como por no sé como por ¿se hace magia? creo sí ¿sí? como por no revelar algo que ella sabe bueno entonces volvamos ahora que volvemos por acá volvamos allá al castillo uno, dos, tres conéctate con Luisa tú eres una luz que está ahí al lado de ella y dile que sí puede hablar a través de ti vamos a hacerle una entrevista para ayudarla ¿qué dice ella? estamos comunicados en espíritu que ella quiere como huir de esa realidad que está viviendo que quisiera ser lo que ella es ¿qué realidad está viviendo en ese momento? como pues su realidad de princesa de de dueña del castillo de ¿ella es la dueña del castillo? ¿ella es una princesa? sí como la princesa de ese castillo pregúntale que quedas encerrada digamos su padre no le deja salir no que hay mucho peligro afuera hay mucho peligro afuera ¿y ella a quién espera? ella espera poder digamos salir ya del castillo y ser libre ser ella sí dile que sí es muy bonito ser princesa dice que sí pero que no pero no no quiere vivir más ahí o sea quiere quiere ser lo que ella es lo que ella es es lo que ella es es un ella es como un hada ¿la es la princesa del castillo? ¿o lo que es la esencia de ella? ella quiere ser lo que es la esencia de ella en realidad ¿la es la esencia de Sada? ¿es un hada? sí es un hada dile que ella teniendo muchos poderes ¿qué hace encerrada? sabiendo que ella puede fácilmente con su magia salir de ahí ¿qué creencia la ha hecho? ¿para que otros poderes no funcionen? pues como vea la gente en ese tiempo es como que había fuego como que las queman sí algo así como que las persiguen para matarlas si si ella muestra su esencia ¿la tratan de bruja? sí algo así dile que si ella quiere ser libre sí dile que ella en esa vida o en esa experiencia ¿cómo muere? que ella puede ver todo el viaje hasta donde ya muere no porque la muerte no es chiste ¿cómo? abandona donde se encuentra y abandona el cuerpo que tiene dile que nos lleve allá uno, dos, tres ¿por qué se separa el cuerpo? ¿por culpa de algún hombre? ¿por culpa de la vejez? ¿o por qué cosa? aunque culpa no es es como decir yo muere como de un algo que hay como una peste algo así más 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 después un poco mayor un poco entre adulta ya mayor ¿por ahí 40, 45 años? sí por ahí 50 se encuentra ok miremos vamos al momento donde ya se está separando el cuerpo uno, dos, tres se está separando el cuerpo ¿cómo está el cuerpo en este momento? otra vez joven ¿se volvió a optar por otra vez? no como estaba en el balcón esperando como el día que se iba como a lanzar sí porque no podía ser ella sí para entender vamos a ese momento donde ya se separa del cuerpo uno, dos, tres pregúntale ¿qué aprende de esa experiencia de vida? siendo ara estando en un castillo encerrada etc ¿qué aprende? que no que no fue ella que murió porque porque no pudo ser ella lo que ella quiso eligió ser eligió ser la princesa y y murió como triste como como que siguió los consejos del padre o de la familia porque la familia sí sabía pero no la dejó ok ahora tú que estás conectada a Luisa que eres la misma mira todo lo que en esa vivencia está en ti identificalo ella te está transmitiendo todo lo que tú tienes que trajiste de allá vamos a empezar a ayudarla a ella y a ti y a esas memorias transmutarlas en amor y que se quede lo que se quede allá y que se traiga lo mejor de allá ¿qué hay de ahí que está incluyendo en este presente a este mismo espíritu? me voy a salir como me voy a avanzar sí el el hacer lo que lo que como lo que dicen mis padres lo que dicen tus padres ¿en qué sentido te refieres? como a catáverlos como no digamos no seguir lo que yo siento sino como a como a seguir las órdenes de ellos lo que ellos dicen así como el papá de Luisa fue radical ¿cierto? en sus enseñanzas tú también lo estás experimentando en este presente sí o sea también como una mujer cohibida ¿cierto? también en momentos sola sí ¿has pensado en suicidio? sí también resignación ¿cierto? sí también en el futuro pensando en ese futuro todo eso viene de ella ¿no? sí ¿qué más? extrae todo lo que puedas y lo que no identifiques de todas maneras lo vamos a él solo se va con lo que vamos a hacer ahorita ese pasado se queda en el pasado no ella con esa muerte ella se libera ella muere por la enfermedad ¿no? por la enfermedad porque ya con esa muerte sale como el espíritu nuevamente de ella y ella ya está en otro en un campo verde de sol diferente pues de hecho estoy con ella mira si ese pasado se transmitió también a esa siguiente generación donde ella está no no hay nada no porque la muerte de ella sirvió para ella ya liberarse la muerte de la muerte sí que no debió ser así ya le sirvió para dejar esa vida porque ella ya es ahorita lo que es en esencia porque ella no está en otra vida ya está es como en si ya está como es como es como es en otro mundo de todas maneras si se trajo algo en pasado porque te está afectando lo que pasa es que a veces no vivimos ¿cierto? entonces dile a Luisa que si vamos allá otra vez pero en otra posibilidad y ella va a vivir como debe de vivir con el mismo castillo el mismo papal pero ya como ella quiere vivir que si quiere ya volvemos pero ya es a vivir como ella quiere vivir ¿para qué? para que ella se le cumpla lo que quería porque ahorita donde estamos se le va a cumplir lo que ella quería en ese momento y va a ser la vida más maravillosa automáticamente va a influir en ella misma en este presente que estamos tratando para que esta existencia que está a la par con la mía pues va a ser maravillosa porque vamos a corregir en cierta forma una historia que fue hecha por otros y no por por Luisa listo entonces vamos al castillo uno dos tres vamos cuando ella nace en ese castillo nace con unos papás que no son radicales con unos papás que le van a dejar ser con unos papás que le van a enseñar la responsabilidad que le van a enseñar el cuidado también de donde ella va a estar es el mismo castillo los mismos papás pero con sabiduría en este momento naces naces tan feliz porque eres hada no te van a reprimir tu esencia de hada de creadora de magia de creatividad ya tienes diez años cuéntame esos diez años cómo han sido muy bonitos te sientes tú sí dime ¿tú vuelas? sí ¿tus padres vuelan? no ¿por qué no vuelan? porque no tienen la misma como capacidad mía no sé no 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 solamente soy yo la persona así tú antes de ser de estar en esta existencia en el castillo ¿dónde vivías? ¿cómo era la existencia tuya? no sé yo viví en una cuna y y llegué vamos atrás antes de llegar a ser parte de tu mami antes de haber sido ya un baby muy pequeñito en el vientre de tu mami de esta existencia de ahí en el castillo uno dos tres ¿de dónde venías? no al rey se la dan porque el rey no de hecho no en esa vida no tengo madre solamente hay un padre y al rey le obsequian ese bebé o sea que tú ya estás adoptada sí se la dan un hada un hada madrina o no sé quién le da le entrega al bebé ¿te afecta mucho ser adoptada y no conocer tus verdaderos padres? no porque ella sabe dónde es solamente que en esa vida no podía hacer lo que ella quería ok entonces ya tienes diez años ¿ya te das cuenta? que ahora sí vuelas en el castillo tienes unas facultades diferentes a estos hombres ¿cierto? tu padre te escucha tu padre te responde ve allá donde el rey allá es tu papá de todas maneras sí el padre no es solamente el que lo engendra sino él es tu papá él es la versión mejor un hombre muy justo muy bueno y te da respuestas pregúntale ¿por qué tú fuiste una ofrenda del rey? para el rey pues él quería un hijo porque como la mujer había fallecido pero él ya era algo mayor entonces él ya pues pidió al universo y una dada le regala a una bebé para que la cuide él está muy feliz él está muy feliz sí o sea él la siente como hija y la cuida y la cría como hija eso está muy bien eso está muy bien ¿cierto? sí o sea no fue una ofrenda sino fue lo que él pidió también él pidió así ¿tú qué aprendes viendo ese pasado donde ahorita viene un hijo para ti también? pues que así mismo llegó fue pedido ¿no? sí fue así mismo fue fue como un pedido al universo algo así vas a bueno viene una pregunta desde tu conciencia ¿no? vas a darle oportunidad a ese angelito que viene sea femenino o masculino en esta dimensión y darle la oportunidad de tener esta experiencia aquí estamos de nuevo en esta dimensión y te estaba preguntando tu conciencia ¿no? ¿no? hemos dicho hagamos una cosa pídele consejo al rey dile que tú eres del futuro que es el hada y que vas a tener un niño o niña que qué consejo le das desde la experiencia de él que te aconseje dile que tú pues estás así con la duda ¿no? pídele y me dices qué te dice él dile que tú eres la capacidad de ver el futuro y aún de llegar ahí desde el futuro pues de otro presente es muy adelantado él es un rey muy sabio él es un rey que le considero en esa forma como por la sabiduría que él tiene él me dice que que me llegará la como una inspiración y que le pedirá a esa a ese universo o sea él tiene él tiene una conexión directa con ese universo él sabe de esa magia que hay que en ese pueblo no se conoce y por eso digamos él no le permitía a esa niña ser como él era por miedo a que la mataran pero él sabe esa conexión que hay con el universo y le dice que él no le da ningún consejo solo que espere que le va a llegar una algo o sea un momento de como de sabiduría y que él pedirá así como pidió esa vez y como pidió ese regalo que él pedirá no sé si otro regalo o algo para mí no sé él me dice que él pedirá algo especial y que ya lo entenderé pero no o sea en este momento no lo entiendo pero mira es que la decisión es tuya sí eso te va a dar la respuesta no esa no él ni yo ni nadie y él va a pedir pues que la respuesta sea la mejor ¿cómo se llama él? Octavio Octavio dice que gracias y que estamos ahí observándolo y que estamos acudiendo también a pues a la esencia que él tiene porque definitivamente necesitamos en algún momento de guías ¿no? sí de guías y todos hemos sido guiados y guiamos a otros entonces es por eso que acudimos también a él en este momento mira el rey que te llene de sabiduría que haga una imposición de manos yo también hago imposición de manos también el hada que es tu mismo hacemos una imposición y te llenamos de sabiduría de amor la sabiduría está impresa en el amor no un amor de hombres que es muy imperfecto ese concepto es un amor del todo y tú sientes cómo te llenas de eso tan bonito y sientes cómo eso con esos elementos y con esas herramientas tú vas a a construir todo lo que viene y todo lo que eres tú porque en últimas ahorita también somos pasado entonces todas tus existencias ahora son construidas con ese amor pero no con el amor de la tierra ni con el amor de un individuo de un planeta es que es el amor es el amor de todos los universos que existen es algo incomprensible pero que sólo tu alma lo entiende y ya todo lo que estaba en esa existencia ya no lo tienes en ningún presente todo lo negativo todo lo que te hacía sufrir impregnate mira cómo alumbras cómo resucitas y mira todos cómo aprendemos y mira como ella está feliz porque está usando su magia y nosotros estamos usando la magia también que los han concedido para bien es una magia que es para todos también el mismo rey también es un mago y es tan tan bueno que se comunica con el más allá y nosotros tenemos la misma facultad tiene 20 años el hada cómo está ella en este momento pregúntale lo que tú quieras preguntarle y mira cómo esa existencia es súper humilde súper bonita virtuosa llena de sabiduría y está esa libertad que toda la esencia debe de estar mira si ella ha usado esa libertad de esa esencia y si se ha desequilibrado si ella ha podido ser como siempre ha querido y la construcción de todo lo que ha hecho es bonita si ella es como como ayudar o sea en ese en ese plan que ella está es como ayudar como como ayudar a la gente si ella lo hace impregnate de todo eso bueno que eres tú misma impregnate de eso tan bonito tú sientes una alegría tan tan bonita porque es que tú eres el hada y no dejarás de ser hada no dejarás de ser de hacer magia para el todo para muchos para los que reciben tu magia porque tampoco se puede desperdiciar tu magia para los que no la utilizan para los que no la aprovechan es para los que la reciben recuerda que hay un dicho que dicen que los cerdos no pueden tener perlas o que los cerdos no pueden comer ponqué con servilleta porque ellos se comen en la servilleta ellos no saben que es eso entonces todo es para el servicio de quienes están preparados para recibir tu magia tu sabiduría tu conocimiento tu alegría tu paz mira todo el entorno del castillo todo el pueblo como es hay maldad no hay maldad como es eso como está comandado por sardos por sardas como es todo pues era muy negro ¿ya visto la oscuridad? veo no ya lo veo de día ya lo veo como son los árboles ya puedo la cascada en la que ya obviamente la cascada que ya ve en las noches no la ve nadie más porque es de otro mundo ¿no? pero el pueblo como tal ya lo veo con colores ya lo veo desde arriba ya lo veo con ella ya lo veo bien ya lo veo como debía ser ya no hay ese delirio de persecución ni nada y eso tú que eres una también en otro presente ahora vamos otra vez allá donde Luisa es la tú misma cuando ella ya está abandonando esa existencia en ese castillo uno dos tres ¿cómo se despide ella de esa existencia? ya siente que era el momento ella se va tranquila muy feliz ¿cierto? feliz ajá esa siguiente existencia es mucho mejor llena de amor felicidad vamos allá uno dos tres ¿cómo es ella que eres tú misma pero estás viendo tu historia tu libro tus archivos ¿quién es? ¿cómo es? ¿cómo es? el castillo ya es una ciudad ya es una mujer del común ¿pero sigue con su magia la paz que la utiliza diferente en otro contexto no no ya como que no ella es una ciudad ya normal como como por decirlo así Estados Unidos algo así hay un edificio muy grande ya ella ya no es la princesa ya no es ya es una mujer ¿cómo se llama? como igual revisa toda la historia de esa existencia ¿cómo fue? ¿muy grata? también está sola no tiene como 35 años no no tiene hijos vive sola en un apartamento trabaja en una empresa y de noche llega a encerrarse en ese apartamento nada tenemos que seguir buscando ese sentimiento de soledad porque todavía persigue va a cortar de uno a tres y va a llegar la causa original de ese sentimiento de soledad que se está germinando en el origen de esta alma linda uno dos tres llega llega ese ese origen de ese sentimiento de soledad es como escritora es como escritora le gusta mucho el mar que opina del matrimonio si existía en esa época eso si existe pero no la veo sola como es mil novecientos pero no no sé exactamente en qué fecha ella vive en una playa es una ciudad con playa como como se llama que ella que luis 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 si ella ella no está triste pero ella está sola o sea no hay nadie con ella ella todo lo que hace lo hace sola o sea lo hace si lo hace sola va en la playa sola va en su apartamento sola no y hay mucha gente por ahí cierto si en la playa hay mucha gente pero ella está ya está muy segura con que no tuviera amigos no 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 tuviera nadie ni pretendientes ella es escritora mira a ver si si esos libros algún título por ahí de un libro de ella se publicó algún libro si hay un libro que yo leo en este momento pero no no recuerdo ese libro no lo tengo acá pero si es un libro que hay unas palomas como la como la como la como algo así me da un momento cuando está leyendo ese libro y revisa la la el el título del libro pues no muy bien pero algo así como como libre lo hacemos libres algo así como libertad hay hay aves en la carátula como gaviotas volando pero no no veo no veo muy bien dice de la libertad la vida como como la libertad o llegar a la libertad algo así no sé no veo no veo muy bien igual están como en inglés lo escribe ella conéctate con ella pregúntale si ella estaba de acuerdo con su soledad o quería salir de la soledad a ella le gusta ir mucho al mar como por inspiración le gusta entonces ir a la playa para seguir escribiendo veo que disfruta llegar a su casa cocinarse algo como que se ha acostumbrado a eso se ha resignado a esa a esa soledad no sé no es infeliz pero es como que pronto esperando si algo llega pero no no ansiosa ahorita disfruta haciendo el libro ah ok o sea de todas maneras lo que ella hace suple la necesidad de por ejemplo tener una pareja cierto si y se concentra tanto en escribir pues que se olvida de la pareja si pero ella desea una pareja lo que pasa es que no si pero si desearía una pareja si 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 pregúntale si de todas maneras ella pues sabiendo que si viene bien y si no viene una pareja pues también cierto pregúntale si ella ella entiende bien eso si no le interesa si eso no es si no con eso no pregúntale si ella sufre porque no llega no igual ella pues es como de la mujer que no si no tiene hijos pues no ella como que viaja mucho como que disfruta siendo ella y si llega alguien bien y si no pues tiene como una idea como de adoptar o de o de irse a llevar vivir con un sobrinito o algo así no sé pero no es un como su principal deseo preséntate a ella y dile que tú eres del futuro ella misma ella misma y dile que vas a tener en ella como actúa ella al saber eso me mira sorprendida y me dice y que tal que muestra de todo parte de tu vida muestra de parte de tu vida eso es tan rápido que ella la ve toda y dile que tú te has sentido sola que si te ayuda a a entender que no debes sentirte sola porque ella si tiene muy bien canalizado eso y está bien tiene que si te ayuda a entender eso para que te sientas sola y muestrales todo tu futuro tu niño tú tienes la capacidad de mostrar todo 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 y ella de verlo eres tú misma tú hay momentos en que te has sentido muy sola y que de pronto de ahí viene llanto y cosas así te impregna de entender la soledad no como tú la entiendes ahorita sino más o menos como ella lo entiende tampoco para resignación pero para que tú no te sientas que ahorita al tener un hijo entonces nadie va a llegar estamos en una época donde ya los hombres no nos interesa si hay hijos ya aceptamos la historia de otros tú te sientes bien a la vez porque porque se va yendo esa sensación o de fracaso o de fracaso no sé que ella pues ser feliz no no teniendo hijos o no los tiene y ahorita que vas a tener hijos sería también ser feliz así ¿cierto? sí pues ella se ríe ella no ella pues me muestra mucho el libro me dice léete el libro como para que tomes una decisión o mire el libro o lee el libro o no sé me muestra el libro entonces ya te envían otro tú misma te está te está tu historia te está guiando ¿no? ají ya ahí también encontrarás respuestas oye ella no como todos no nos responsabilizamos de tu decisión pero sí te tratamos de guiar oye entonces ese libro que es es dado por ti misma a través del tiempo te lo enviaron ¿cierto? te lo enviaron para guiarte te lo envía tú misma te lo enviaste mejor dicho ¿cierto? entonces alégrate porque tú siempre estarás conectada con tú tus archivos del alma con todas tus existencias y esas existencias te van a ayudar a cada vez a madurar más no es pasado ahorita tú encontrarte contigo siendo escritora no es pasado porque el pasado no existe si está presente si no es presente lo que no recordamos es porque ya es pasado y ya no existe pero lo que tenemos ahorita es presente muy presente tú misma te estás guiando te gusta cómo te estás guiando tú conociendo tu historia si como tú misma vas a dar una opción la mejor y que todos ganemos si ese archivo ese archivo del sentimiento de soledad abandónalo déjalo ahí sí en el pasado esa sensación la resignación también la resignación estanca saca todo eso mira cómo se va y cómo lo absorbo y yo lo llevo a cualquier lado del universo donde allá se transmuta en cosas muy buenas y ya ese sentimiento de soledad revisa si todavía está pero necesitamos que no esté no ese miedo a la soledad no ya no está ahora esa pregunta de por qué a mí en esta existencia me pasan estas cosas no mira si el llanto esa emoción que en últimas es de baja vibración está ahí no ese sentimiento de culpa porque vas a ser una gran madre porque vas a tener un niño ese sentimiento de culpa como si eso fuera el peor de los pecados está ahí no ganas de culpa no alégrate porque tú estás comprendiendo desde el espíritu no desde la carne no desde la mala educación que nos han dado porque todo el sistema educativo no es bueno no es de esas creencias tóxicas destructivas te estás formando desde el espíritu no es del error no es de desde la baja vibración no es del inframundo alégrate porque tú eres otra alégrate porque tu espíritu ahora es luz y alégrate porque más bella te vas a sentir y más bella eres ese sentimiento de 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 suicidio no ya no está de fracaso porque no está ese amado custodiando la llamada familia no no ya no ya no ya no ya te sientes mucho mejor revisa tu corazóncito tu conciencia sí por lo menos tengo tranquilidad no entonces ya no hay dudas esa tranquilidad en ti aún en esos presentes de tus archivos incrementarle ya también a ellas dale luz y tranquilidad porque toda la tranquilidad dale todas esas tranquilidades donde tú te sientes tranquila financieramente tranquila en tus proyectos todo lo estás ejecutando tranquila como madre tranquila con con el grupo social que tú circulas tranquila laboralmente tranquila en todo impregnate de eso y sientes una alegría tremenda y esta esta tranquilidad permanece en tu alma esta tranquilidad permanece ahí nadie te la va a quitar ni nada ni ideas ni personas ni cosas ni situaciones y esto incrementa esa belleza en ti porque es que la belleza no es solo el cuerpo es todo la belleza incluye tu parte psicológica bonita tu espíritu tu corazón lo que hiciste tu corazón lo que haces tu intelecto hay armonía en todo tus emociones y todo esto equilibra todo lo que es esa hormona de la tiroides te sientes te sientes pero muy bien dichosa con magia porque tú ya no vas a olvidar la magia vuelve tu magia nos han quitado la magia vuelve tu magia y vas a construir todo lo que ese presente viene para con tu hijo y para contigo y no sé qué más cosas ahora sabiendo todo esto vamos dos años adelante uno dos años adelante de la existencia que está a la par conmigo de esta dimensión aquí en el planeta tierra uno dos y tres cuéntame cómo está ese cómo es dos años adelante tú con toda esta sabiduría con toda esta alegría con toda esta abundancia yo estoy en ese mar ¿dónde está Luisa? sí pues yo la verdad veo muchos niños pero yo no sé si alguno será mío veo la verdad no lo veo estoy tranquila sí pero no no veo nadie no veo que nadie se me acerque ni nada hay niños pero no sé si sean míos hay niños pero no siento esa posibilidad que es cuántica donde el niño no nació ¿tú te sientes bien? pues estoy feliz de estar en la playa pues es que veo niños muy grandes o sea no puede ser ninguno mío porque hay niños de cinco años sí pero no veo nadie así pequeño veo niños de cuatro o tres veo muchos niños de hecho muchísimos pero pero yo digo no estoy pendiente de ninguno sí ¿estás contenta ahí? sí estoy con ella estoy con Lisa ahí al lado dale el abrazo a Luisa a Luisa en las tres existencias que evaluamos a la primera que es Ada y tú sigues siendo Ada la segunda la de la ciudad y la tercera la escritora todos están ahí intégralas en ti pero todas llenas de sabiduría llenas de amor de paz y date ese pico dale ese pico a cada una intégralas y te quedas con lo mejor de ellas lo que no es caos solo lo que es armonía alegría sabiduría paz intelectualidad espiritualidad todo lo que son ellas en sí intégralas en ti donde está todo lo más bonito de esas existencias lo mejor que ellas han experimentado te van a traspasar esa sabiduría de la escritora esa sabiduría de la magia y la otra lo que corresponde que te va a dar que son dones que tú recuperas te sientes te sientes muy feliz muy muy pero es que es extremado extremadamente feliz porque ellas te complementan y ellas contigo son también lo que quieren ser tú eres lo que tienes que ser en esa libertad bonita en esa libertad bien dirigida en esa libertad llena de sabiduría en una libertad que es tan linda que no hay excesos no hay que ir y ya están todas en ti te sientes más fuerte segurísima próspera vas a utilizar todos los recursos de ese pasado de esos archivos que están presentes para sobrevivir de la mejor manera la experiencia de esta dimensión en que te encuentras donde hay abundancia donde hay alegría donde hay viajes donde hay amor donde hay también hijos donde hay familia pero todo a su debido tiempo y todo como tiene que ser si llega bien y si no bien también pero siempre estar felices nada de frustración no 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 Gracias por ver el video.